¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los animales más peligrosos del mundo? Hoy hablaremos de esos seres que debido a su potencial letalidad y agresividad, merecen un lugar en nuestra lista. Aunque es poco probable toparse con ellos debido a la lejanía de sus hábitats, es vital conocer cómo reaccionar en un encuentro inesperado. La precaución es clave, sin embargo, te proporcionaremos consejos específicos para actuar de manera segura si llegases a enfrentarte a uno de estos peligrosos animales. 1. Búfalo africano. Puede llegar a pesar hasta 900 kilogramos y medir hasta 1.7 metros de altura. A menudo subestimado por su apariencia bovina, es uno de los animales más impredecibles y peligrosos de África. Con su robusta constitución, cuernos curvados y una actitud desafiante, no teme enfrentar ninguna amenaza, incluidos leones o humanos. Su imprevisibilidad lo hace especialmente peligroso para cazadores y turistas, y son responsables de la muerte de unas 200 personas al año. Los búfalos se mueven en grandes manadas, lo que les da una ventaja adicional en defensa y ataque. ¿Qué hacer si te ataca? Mantener una distancia segura es crucial, observa a los búfalos desde la seguridad de un vehículo cerrado. Si te encuentras a pie y detectas uno, no te acerques y retrocede lentamente sin darle la espalda. Evita caminar en áreas de visibilidad limitada donde podrían estar escondidos. Si un búfalo carga contra ti y no hay escapatoria, busca un obstáculo para ponerte entre tú y el animal o tírate al suelo y protégete lo mejor posible. 2. Oso polar. Con sus más de 300 kilogramos de peso y una altura que puede superar los 3 metros, es el depredador terrestre más grande del mundo. Posee una fuerza descomunal, capaz de matar con un solo golpe. Sus dientes y garras, diseñados para desgarrar la carne fácilmente, lo convierten en un cazador letal. Aunque raramente interactúa con humanos, su capacidad para infligir daño es indiscutible. Los ataques a humanos son extremadamente raros, con menos de una muerte reportada anualmente. Sin embargo, el cambio climático y la reducción del hielo del Ártico los empujan cada vez más cerca de áreas humanas en busca de alimento, aumentando los encuentros con personas. ¿Cómo actuar si te ataca? La prevención es clave en el territorio de los osos polares. Viaja siempre en grupos y si es posible, con guías expertos que conozcan el área. Si te encuentras uno, nunca intentes correr, esto puede desencadenar su instinto de caza. En su lugar, habla con calma y firmeza mientras te alejas lentamente, manteniendo al oso a la vista sin hacer contacto visual directo. Utiliza bengalas o ruido para intentar disuadirlos si se acerca. En casos extremos, acurrúcate y protégete la cabeza con las manos. 3. Medusa caja. También conocida como avispa de mar, reside en los cálidos océanos de Australia y Asia, es uno de los seres más venenosos del planeta. Sus tentáculos, adornados con células urticantes capaces de lanzar toxinas potentes, pueden provocar un dolor insoportable, parálisis, y en casos graves, la muerte. La transparencia de su cuerpo la hace casi invisible en sus aguas nativas, convirtiéndola en un peligro oculto para los nadadores desprevenidos. ¿Qué hacer si te ataca? Si te encuentras con una medusa caja mientras nadas, lo más importante es mantener la calma y evitar a toda costa tocar los tentáculos. Sal del agua lo más rápida y serenamente posible para evitar más picaduras. No flotes la zona afectada, ya que esto puede liberar más veneno. Busca atención médica inmediata, ya que el veneno requiere tratamiento específico que puede incluir antídotos. En áreas conocidas por la presencia de medusas caja, usa trajes protectores y nada en zonas protegidas por redes. 4. León africano. Merecidamente conocido como el rey de la selva, es una de las criaturas más formidables de África. Con un peso que puede alcanzar hasta 250 kilogramos y una longitud de hasta 3 metros, incluyendo la cola, este felino es una impresionante muestra de poder y agilidad. Equipado con colmillos de 8 centímetros capaces de desgarrar la carne de sus presas y garras retráctiles diseñadas para atrapar y matar, el león demuestra ser un depredador supremo. Generalmente evitan a los humanos y los ataques no son muy frecuentes, aunque se estima que acaban con la vida de 100 personas al año. ¿Cómo actuar si te ataca? Si te encuentras frente a un león, lo más importante es no correr. Mantén contacto visual sin fijar la mirada directamente, ya que pueden tomarlo como un desafío. Hazte ver grande, levantando los brazos o abriendo tu chaqueta, y habla firmemente para demostrarle que no eres presa fácil. Retrocede lentamente sin darle la espalda. En raras ocasiones, si un león carga, ha ruido y trata de parecer lo más intimidante posible. 5. Elefante africano. Es el mamífero terrestre más grande del planeta, alcanzando hasta 4 metros de altura y pesando hasta 6 toneladas. Su fuerza es monumental, capaz de derribar árboles o destrozar vehículos. Aunque generalmente pacífico, se vuelve extremadamente peligroso si se siente amenazado o provocado, especialmente las hembras protegiendo a sus crías. Los incidentes fatales con humanos, aunque no comunes, ocurren principalmente por conflictos en áreas donde los hábitats de humanos y elefantes se superponen. Al año cobran la vida de unas 500 personas. ¿Qué hacer si te ataca? Si te encuentras frente a un elefante africano, es crucial no hacer movimientos bruscos ni intentar correr. Mantén tu distancia y utiliza un vehículo como barrera si es posible. Evita acercarte a las crías o interponerte entre los miembros del grupo. Si un elefante carga contra ti, busca un obstáculo como un árbol grande o una roca donde puedas esconderte. Recuerda, la calma y la falta de movimientos bruscos son clave para disuadir el interés de estos animales. 6. Hipopótamo. A pesar de su apariencia robusta y lenta, es uno de los animales más peligrosos de África. Pesa hasta 3 toneladas y puede correr a 30 kilómetros por hora en tierra. Su boca, que se abre casi 180 grados, está equipada con colmillos que pueden medir más de 50 centímetros, capaces de triturar canoas y huesos con facilidad. Agresivo y territorial, especialmente en el agua, el hipopótamo es responsable de más ataques humanos cada año que cualquier otro animal africano grande, con más de 600 muertes reportadas anualmente. 7. ¿Cómo actuar ante un encuentro con uno de ellos? La mejor forma de evitar un encuentro peligroso es mantener una distancia respetuosa y estar siempre consciente de tu entorno cuando estés cerca de cuerpos de agua en áreas donde habitan hipopótamos. Si te encuentras en una situación de riesgo, nunca intentes correr en línea recta. Busca refugio en un objeto sólido o elevación del terreno y mantente quieto ya que suelen perder interés rápidamente. Nunca te interpongas entre un hipopótamo y el agua. 7. Cocodrilo de agua salada. Es el mayor de todos los reptiles del mundo. Con una longitud que puede superar los 7 metros y una fuerza de mordida superior a todos los animales vivos, puede ejercer una presión devastadora, suficiente para aplastar huesos con facilidad. Este reptil es un maestro del camuflaje y la paciencia, capaz de permanecer inmóvil durante horas antes de lanzar un ataque fulminante. Su territorialidad y su capacidad para desplazarse tanto en agua dulce como salada los hacen especialmente peligrosos para los incautos y causan la muerte de unas mil personas al año. ¿Cómo actuar si te ataca? La mejor estrategia es la prevención, evita nadar o pasear cerca de las orillas de ríos, lagunas y estuarios en regiones habitadas por cocodrilos de agua salada. Si te encuentras en una situación de riesgo, evita el agua turbia donde los cocodrilos pueden esconderse y nunca te acerques a la orilla para tomar agua o para actividades recreativas. En el improbable caso de un ataque, lucha con todas tus fuerzas, apuntando a los ojos y la nariz del cocodrilo, que son sus puntos más sensibles, y trata de escapar lo más rápidamente posible. 8. Tiburón blanco. Puede alcanzar longitudes de hasta 6 metros y pesar más de 2 toneladas, lo que lo convierte en uno de los depredadores marinos más temidos. Equipado con filas de dientes afilados como sierras, puede desmembrar a sus presas con facilidad. Este cazador nato detecta incluso las mínimas señales de sangre en el agua, llevándolo hacia su objetivo con precisión mortal. A pesar de su mala reputación, los ataques a humanos son extremadamente raros, no superando los 10 al año y, a menudo, son resultado de confusión más que de agresión premeditada. Estos magníficos animales prefieren las aguas frías y templadas y son más activos al amanecer y al atardecer cuando cazan. ¿Cómo actuar ante un inevitable encuentro? Si te encuentras con un tiburón blanco mientras nadas o buceas, mantén la calma y evita movimientos bruscos que puedan provocar su interés. Trata de mantenerte en posición vertical y evita el pánico, ya que los movimientos erráticos pueden atraer su atención. Si es posible, retrocede lentamente hacia la orilla o tu embarcación sin darle la espalda al tiburón. En el raro caso de un ataque, defiéndete apuntando a los ojos, la nariz y las ranquias, que son sus puntos más sensibles. 9. Serpientes venenosas. Existen más de 600 especies en todo el mundo. Evolucionaron para inyectar veneno a través de sus colmillos, lo que les sirve para cazar y defenderse. Pueden causar daño significativo e incluso la muerte en minutos, dependiendo de la especie y la cantidad de veneno administrado. Anualmente, se estima que las serpientes matan a más de 100.000 personas a nivel global. La más venenosa es la Taipan del interior. Su veneno es suficientemente potente como para matar a 100 adultos con una sola mordedura. Sin embargo, es extremadamente esquiva y es raro que entre en contacto con humanos, por lo que los incidentes son pocos. Su letalidad se basa en la potencia de su veneno, que contiene neurotoxinas que pueden causar parálisis y falla orgánica. ¿Qué hacer si te encuentras con una serpiente? Lo más importante es mantener la calma y no provocarla. No intentes capturarla ni matarla. Retrocede lentamente para alejarte de ella, sin movimientos bruscos que podrían incitarla a atacar. En caso de una mordedura, es crucial permanecer lo más inmóvil posible para minimizar la difusión del veneno y buscar atención médica inmediata, ya que el antídoto es el único tratamiento efectivo contra su veneno. Si es posible, toma una fotografía de la serpiente desde una distancia segura para facilitar el tratamiento. 10. Mosquito. Finalizamos con el más pequeño pero más letal, el mosquito. Estas diminutas criaturas, a menudo pasadas por alto, son los mayores asesinos del reino animal. Con su capacidad para transmitir enfermedades mortales como la malaria, el dengue, el zika y la fiebre amarilla, son responsables de más de un millón de muertes humanas al año. Solo el ser humano es más letal. Utilizando su proboscide afilada, perforan la piel para alimentarse de sangre, proceso durante el cual pueden transmitir patógenos directamente al torrente sanguíneo. Su presencia global y la resistencia a los métodos de control los hacen adversarios formidables para la salud pública. ¿Qué hacer en lugares donde se encuentren mosquitos? La mejor defensa contra ellos es la prevención. Usa repelentes de insectos certificados, viste ropa de manga larga y pantalones en áreas propensas a mosquitos, y duerme bajo mosquiteros si estás en zonas de alto riesgo. Eliminar el agua estancada de tu entorno también puede reducir su población, ya que es su hábitat de cría preferido. En conclusión, respetar a estas magníficas criaturas no solo es un signo de sabiduría, sino también un requisito básico para seguir formando parte del recuento de población humana. Así que, antes de aventurarte en su territorio, recuerda que la prevención y un buen manual de supervivencia son más valiosos que una selfie de riesgo con un depredador de fondo. Si te gustó este video por favor dale like y suscríbete si quieres ver más contenido similar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta pronto.